Señor, que ya hay que cumplir un año de maldición, por lo que han recibido, Señor, en nuestra iglesia, en nuestra comunicación, y también le agradezco a mis hermanos, que me han recibido, me han querido tanto, yo también lo quiero a ellos, y también le agradezco por el cuidado que me han ayudado a los señores, acá alrededor de la obra de él, y también por mis años, que me da, y no sé, ¿sabes? Ya cuando me da la conceder más años, y se lo agradezco a él, y le agradezco a usted también, por todas las enseñanzas que las enseñan a cada uno de nosotros, y a cada uno de nuestros hermanos, le agradezco por su cariño que él tiene, y yo también a él. Gracias, hermano José, ¿no? Él es como una flor entre nosotros, ¿no? Algo más especial antes de que ha llegado, y ha llegado mucho a nuestra congregación. Y no sé cómo va a ir con la iglesia, sin tener amado siendo con nosotros. Señor, gracias por todas sus labores, y se nota. Gracias. 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 Gracias.